Todo comienza muy bien Siempre digo, por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga y yo Me callo mejor, aunque quisiera gritar Que no, que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso no te invento otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Y entonces digo, esta fue la última vez que nos veremos No me merezco ser de nadie Su juguete es un pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves a presentar Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso no me invento otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Amigos no, por favor Sé que me enamoré Sé que me enamoré Yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocar Si duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Me perdí Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti Porque yo por ti la vida Porque todo lo que empieza Acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Sé que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa Piénsame De triste Hoy que no puedo más Sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor Por tu desamor Lastimada estoy Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza Acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Si así me sentía No sé por qué seguía Apostándole Mi vida Mi vida Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa me Te triste Te triste Te triste Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está tan lejos Y prohibida Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste Tú lo lograste Con herirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tendría y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste Con herirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte Y a pedirte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tendría y se fue Y ahora Ya te olvidé No sé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca Aunque nunca me has amado No sé 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 Por qué Por qué nos pintan así Porque nos pintan así Nosotras somos mucho más que sexo Un par de pechos un bonito cuerpo Bajo el cabello tenemos cerebro Un corazón pa' sentir Un corazón pa' sentir Nosotras somos mucho más que eso Abran los ojos que son otros tiempos Y de nosotras ustedes nacieron No hay nada más que decir Como dicen Ay, ay, ay Ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la falda Las que sabemos vivir Esos son así Ay, ay, ay Ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la falda Las que te hacemos sentir Esos son Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Pa' que nos oigan cantemos fuerte Esos son Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Cantemos fuerte Que si se puede Si se puede Si se puede Llegamos las que mandan Y en bálgalo no en falda Mujeres no se caigan de arriba Que somos el negado a este planeta Y que nos falte a nosotras Esa es si peca Hombre, respeta Despeten que podemos Sin ninguna oposición Que tenemos un cerebro Inteligencia y corazón Que hay agallas En la lucha No es lo mismo herida una Que marchemos todas juntas Hombre del mundo Para aclararles este asunto Somos iguales Somos uno No hay nada más que decir No nos dejamos Ay, ay, ay Ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la falda Eso es así Las que sabemos vivir Sabemos vivir Sabemos vivir, papá Ay, ay, ay Ya llegaron las que mandan Las que mandan Las que se ponen bien la falda Eso es Las que te hacemos sentir Todas las mujeres Todas 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 Yo puedo, somos un ejemplo, somos más que sexo, somos un te quiero, somos un yo puedo, no hay nada más que decir Ay, 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 ya llegaron las que matan, las que se ponen bien la pala, las que te hacemos sentir María José, la Josa, Phoebe Queen, el Dios, el Mago de Dios, Pintro, Pintro y yo, el poder del universo Llama, no importa la hora que yo estoy aquí, entre las cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuánto Ven, aparece tan solo, comunícate que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir, que los minutos me acechan, aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba cómo era estar sola, que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer, y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Llama y devuélveme todo lo que un día fui Esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me invaden estos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo cómo te amo Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba cómo era estar sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer, que aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste amor No me enseñaste amor ¿Cómo lo hago sin ti? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste amor ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste amor No me enseñaste amor No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Por dónde empiezo si todo acabó? Sé que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas ¿Yo? ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo Si se fue contigo en amor Yo, al igual que tú Jamás te olvidé Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Sin tu amor Yo sé Que no te importó Que al irte de aquí Me dejó llorando Tu adiós Sé Que te quiero más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida Esta vida Sin ti no es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Si tú no estás Es desesperada Equivocada sin tu amor Si tú no estás desesperada Equivocada sin tu amor No, no puedo comprender Porque el amor nos llena de sorpresas Su perfume me envolvió Y ahora de repente se evapora Se me escurrió de entre la piel Y fue mucho más allá Rebasando mis fronteras Y me llegó la soledad Pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón No llores más El camino aún extraño para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Si yo quiero aún creer Quiero recuperar Las ilusiones Ya mis heridas cerrarán Y serán la cicatriz De que yo se hizo entregarme Porque la vida es el amor Seguirás latiendo hoy Arrancándome la pena Adelante corazón Adelante corazón No llores más El camino aún extraño para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Loca Yo lo tuve entre mis manos Y dormí entre sus brazos Y mientras yo estoy llorando Él con ella reirá Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón No llores más El camino aún extraño para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya No importa Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Hacia locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepas lo que siento Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Qué bien, qué bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que sin náufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y qué bien, qué bien me hace amarte Hoy encenderé Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Que estoy enamorada Que estoy enamorada Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y qué bien, qué bien me hace amarte Yo estoy enamorada Yo estoy enamorada Yo estoy enamorada Y tu amor me hace grande Yo estoy enamorada Y qué bien, qué bien me hace amarte Que estoy enamorada Y qué bien, qué bien, qué bien Yo estoy enamorada Ya 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 Oh Oh ya ya Oh Seguí el camino hacia ti Te di todo mi sed Y ahora me doy cuenta Que ya es muy tarde Y pasaste Y te vi Y pensé El no, no es para mí Pero te sonreí Te acercaste Me invitaste Me negué Pero la curiosidad Me atrapó y acepté Con la intención De irme muy despacio al caminar Pero me tropecé Con tu forma perfecta de besar Y entonces pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo y ya nada Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde Para la cordura Para decirte no Espérame, no estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar Para que me hiciste tuya Para que me hiciste tuya Ya pasó Ya pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo y ya nada Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde Para la cordura Para decirte no Espérame, no estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda No, no me respondas No es necesario Pero que esto te sirva para ver Todo el daño que has causado Y hoy es muy tarde Para la cordura Para decirte no Espérame, no, no estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar Para el que me hiciste tuya La herida de un hombre No es una novedad La gente juzgará Cruzando piñones Empieza otro día Un par de kilómetros más Sin horizonte Sin nadie que le importe Dejando mis sueños Dejando mis sueños En el cuarto de cualquier motel Con la cara cubierta Con la vida revuelta Marcaste en mi vida Dejándome olvidada aquí Sacrificio absurdo Sacrificio absurdo Y como recordarte ahora No soy una señora No soy una señora De una cosa Inclenchable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo Una guerra que se hace infinita Oh no Yo creía en tus sentimientos Y vivía solo para ti Preferiste seguir al viento Sin pensar en mí Y qué tristeza sentía Me usaste como un maniquí De una horrible aventura Una historia absurda Dejé de ser tuya Fui de otro como fui de ti Y olvidé cómo amarte No quiero recordarte ahora No soy una señora De una cosa De una cosa Inclenchable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo Una guerra que se hace infinita No soy una señora De una cosa Inclenchable en la vida Oh no No soy una señora De una cosa Inclenchable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo Una guerra que se hace infinita No soy una señora De una cosa De una cosa Inclenchable en la vida Oh no Oh no Oh no Oh no No soy una señora No soy una señora No soy una señora ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anoches de hoy de tu vida Anoches de hoy necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti O más de ti Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ver que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Oh no 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 quilt Yo necesito saber todos los aspectos Yo necesito saber al cliente Yo necesito saber a ti Oh no Oh no No me gusta más de mí, más de ti Ver que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amañecer con tu amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Esperar de ti No me gusta más de ti No me gusta más de ti ¿Qué será de ti? No me gusta más de ti Habíamos acordado que no ibas a regresar Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste Ese día que te fuiste me quedé con ganas De expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo, que te equivoqué Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre El importante Tu estrategia infalible Te equivocaste Te equivocaste Pensaste que yo siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeaba regresar Y planeaba regresar Como si nada Con tu cara de esperto Qué bueno que volviste Qué bueno que volviste Tenía muchas ganas De decirte Qué bueno que no Estás acostumbrado a lastimar sin intención A jugar con las palabras A jugar con las palabras Las personas y el amor Te equivoqué Te reíste cuando hablamos De extrañarme Te quisiste hacer como siempre El importante Tu estrategia infalible Tu estrategia infalible Te hizo fiel Pero qué bueno que viniste Ese día que te fuiste Me quedé con ganas De expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo Por ejemplo Te equivocaste Te equivocaste Te reíste cuando hablamos De extrañarme Te quisiste hacer como siempre El importante Tu estrategia infalible Te hizo fiel Te equivocaste Te equivocaste Pensaste que siempre iba a necesitarme Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas regresar Como si nada Con tu cara de pelo Qué bueno que volviste Tenía muchas ganas De decirte Que no Solo una vez he vencido La distancia entre tus labios Y yo Solo una vez he sentido El incendio de tu piel Solo una vez he tenido Tu calor entre mis manos Y te besé Te besé Te besé Solo una vez he podido Enredarme entre tus brazos Solo una vez Y te llevo en el medio De un millón de sueños Solo una vez he tocado El paraíso El paraíso con mis dedos Y te besé Te besé Te besé Te besé Solo una vez Y ya no puedo respirar Porque no hay nada Porque no hay nada En tu lugar Solo una vez Solo una vez Y el miedo me quiere matar No sé si volverá a pasar Y te besé Te besé Te besé Te besé Con todo el alma Y la piel Te besé Solo una vez Y cambiaste Lo que significa El tiempo Ahora un segundo Es igual A la medida De extrañarte Tanto Solo una vez Si no hay nada Si no hay nada Es que ese mágico momento En que te besé Te besé Te besé Te besé Solo una vez Y ya no puedo respirar Porque no hay nada En tu lugar Solo una vez Solo una vez Que el miedo me quiere matar No sé si volverá a pasar Y te besé Te besé Te besé Con todo el alma Toda el alma en la piel Toda el alma 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 Te besé Te besé Te besé Te besé Te besé Te besé Grítame Te amé Te amé Amo que me digas que me amas Que me beses con tu boca sonrojándome hasta el alma Asomarme a tu ventana y despeinarme la costumbre Ver tu amanecer como ilumina mi penumbra Amo que me robes la mirada, el café por la mañana Y despertar entre tus ramas Que me mires de reojos y cometo una imprudencia Que mis gestos y mis labios sean de toda tu incumbencia Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos Te entrego todo hasta las cosas que no tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada Te doy mi alma, da la de pluma, es la que amo Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca El tiempo que me queda Luchando contra el mundo Y contra la marea Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca El tiempo que me queda Luchando contra el mundo Y contra la marea Por lo que resté de vida Juro que amo todas tus carencias Aunque prueben mi paciencia Amo todo si es contigo Amo eso que sentí cuando te vi Entre todo lo que amo No amo nada más que a ti Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos Te entrego todo hasta las cosas que no tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada Te doy mi almohada, la de pluma, es la que amo Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca El tiempo que me queda Luchando contra el mundo Y contra la marea Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca El tiempo que me queda Luchando contra el mundo Y contra la marea Por lo que resté de vida Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca El tiempo que me queda Luchando contra el mundo Y contra la marea Por lo que resté de vida 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 Sé muy bien que te das Y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverás Que ha llegado el momento En que quieres volar Comparar otros besos Y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos De probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez crees que estoy loca Por pensar así Por dejarte partir Y alejarte de mí Pero vida se te olvida Que eres mío Y tu partida Solo es parte de vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Pero no la acaricies no la acaricies como a mí Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí En dos semanas ni una sola llamada Ni una señal que te acuerdas de mí Se ve que te da lo mismo Lo que yo pueda sentir Estoy cansada de esperar todo el día A que el teléfono quiera sonar Necesito compañía Mis nervios van a estallar Mata Me arreglo y salgo de casa Quiero tomar una copa Y sentir en la boca un poco de libertad Mata Este silencio me mata Voy a olvidarme tu nombre Y en los brazos de un hombre Encontraré un nuevo amor Un nuevo amor Me puede consolar Un nuevo amor Que más te borrará Otra ilusión En mi vida otra vez Regresará Olvidaré 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 Un nuevo amor Encontraré por ti Un nuevo amor Para sobrevivir Espero más Espero más Esta es mi decisión Salme a buscar Un nuevo amor Tú me atormentas en todos mis sueños Quiero gritar y escaparme de ti Cada noche Cada noche es un infierno Apenas puedo dormir Ya no soporto tanta monotonía Pongo en mis labios un poco de carmín Miro tu fotografía Y me despido de ti Basta Me arreglo y salgo de casa Quiero tomar una copa Y sentir en la boca Un poco de libertad Basta Y este silencio me mata Voy a olvidarme tu nombre Y en los brazos de un hombre Encontraré un nuevo amor Un nuevo amor Me puede consolar Un nuevo amor Hoy la se borrará Con traición En mi vida otra vez Te besará Te olvidaré Un nuevo amor Un nuevo amor Encontraré por ti Un nuevo amor Para sobrevivir No espero más Esta es mi decisión Salme a buscar Un nuevo amor 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 ¿Qué haces ahí? Pensé que habían quedado claro Yo no soy para ti Tú te ibas a ir Vete de aquí No entiendo qué estás buscando De qué me estás hablando Si hace poco decías Que ya no sentías nada por mí Olvídalo No me importa tu explicación Ey, por favor No menciones la palabra amor Eso nunca sucedió Porque solo parecía amor Solo se veía, sabía y se sentía como amor Podría sentirse en el aire eso que Al final me confundió Porque solo parecía amor No insistas, no pienso escuchar Ya no hablas, no No digas más, no te dirías No tiene caso, no Porque solo parecía amor Dime que sí Que si vas a cumplir el trato No volverás a insistir No es a dejarme vivir Olvídalo No me importa tu explicación Ey, por favor Ey, por favor No menciones la palabra amor Eso nunca sucedió Eso nunca sucedió Porque solo parecía amor Solo se veía, sabía y se sentía como amor Podría sentirse en el aire eso que Al final me confundió Porque solo parecía amor No insistas, no insistas, no pienso escuchar Ya no hables, no Fue una copia barata tan parecida Fue una copia barata tan parecida Que te creyó mi alma, mi mente, mi gente Todo el mundo se lo creyó Porque solo parecía amor Solo se veía, sabía y se sentía como amor Actuaste tan bien que mi aliento, mi piel Y mi cuerpo te creyó Porque solo parecía amor No insistas, no pienso escuchar Ya no hables, no No digas más tonterías No tiene caso, no Porque solo parecía amor Porque solo parecía amor Que solo parecía amor Perdón por ver estrellas donde no había Y por ilusionarme con tus besos de papel Perdón por confundir amor con compañía Y comprarme la idea de que un día tú me vas a querer A querer Dicen que lo mejor para un buen adiós Es disculparse y perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor Si tú y tú y tú luego Hoy yo invité con corazón Perdóname, perdóname Por haberte dado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía, tú tuviste algo que ver Perdóname Mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme De un cobarde Perdón por extrañarte cada noche y día Por no ver las señales que eran claras en tu piel Perdón por aferrarme a esta fantasía Y hacerme la idea de que un día tú me ibas a ser fiel Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname La culpa es toda mía, tú tuviste algo que ver No es sinisima verdad, estoy arrepentida Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname por apostar que yo podría ser el amor de tu vida Perdóname, perdóname Por haberte dado más de lo que tú querías Perdóname, perdóname La culpa es toda mía, tú tuviste algo que ver Perdóname Mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme De un cobarde Sé que para arrepentirse ya es un poco tarde Hoy que el daño ya está hecho Ya perdiste hasta el derecho para hablarle ¿Cómo pude ser tan tonta? Le aposté a mi suerte Me colgué de tu destino Fueron fácil de romperse nuestros hilos Yo desde el principio estuve mal Quise volar en tu mar Hoy me queda claro, es el final No hay más que hablar No quiero más Vente de aquí para siempre Ya no quiero verte No fue bueno conocerte Fuiste a ver de mala suerte Voy a romper tu retrato y termina tu teatro Me dolieron tus maltratos Solo tuve malos ratos ¿Cómo pude ser tan tonta? Le aposté a mi suerte Me colgué Me colgué de tu destino Fueron fácil de romperse nuestros hilos Yo desde el principio estuve mal Quise volar en tu mar Hoy me queda claro, es el final No hay más que hablar No quiero más Vente de aquí para siempre Ya no quiero verte No fue bueno conocerte Fuiste a ver de mala suerte Voy a romper tu retrato y termina tu teatro Me dolieron tus maltratos Solo tuve malos ratos Vente de aquí para siempre Ya no quiero verte Ya no quiero verte No fue bueno conocerte Fuiste a ver de mala suerte Voy a romper tu teatro Voy a romper tu retrato y termina tu teatro Me dolieron tus maltratos Solo tuve malos ratos Ahora bebé Ahora bebé Hola bebé Hola bebé Tal vez no sepas quién habla O tal vez lo hayas olvidado Bebé 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 Yo no soy tan mala Bebé Sabes que te amo Salgamos Salgamos el viernes Y hablemos de frente Igual y me robo Un beso a tu boca Y dejas de creer Que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Y hago desaparecer Toditas tus dudas Igual y he fallado Pero dime quién No se ha equivocado No se ha equivocado Igual y temprano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes Igual y te robo Un beso a tu boca Y dejas de creer Que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Y hago desaparecer Toditas tus dudas Igual y he fallado Pero dime quién No se ha equivocado Igual y he fallado Igual y he fallado Igual y he fallado Ya no quieres verme Pero déjame besar Un huevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El último viernes El próximo 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 viernes Gracias. No, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la ves, para aprender hay que caer, para ganar hay que perder, lo di todo por ti. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte, traté y traté de negar ese amor tantas veces, baby. Si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado. Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar, ilusiones nada más, que fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad, parecían no acabar, nos dejamos desafiar, y hoy nada es igual. Sé que en verdad el amor al final siempre duele, no lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con creces. Si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado. Esta vez la pasión ha ganado, y por eso sigo esperando, como yo, como yo, nadie te ha amado. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte, traté y traté de negar ese amor tantas veces. Si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado. Esta vez la pasión ha ganado, y por eso sigo esperando, como yo. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Aunque digas lo que digas, aunque llores es igual, a pesar de ser amigas, no te creo, no. Aunque jures de rodillas, que la culpa es del azar, no te creo, amiga mía, no te creo, no. Coqueta, siempre tras él, siempre tras él, noche y día. Gata y celo tras él, siempre tras él, igual que una sombra. Vas por él, vas por él, vas por él, se te nota. Tu descaro es total, quien más te da, lo que yo le amo. Este hombre no se toca, más allá de tonterías, sedérate, de una vez por todas. Este hombre no se toca, te lo juro, amiga mía, defenderé tu amor como una loca. No te va a servir de nada, ni el perfume. Tome miel carmín, maniquí de porcelana, me das lástima. Coqueta, siempre tras él, siempre tras él, noche y día. Coqueta, siempre tras él, siempre tras él, igual que una sombra. Sueñas con él, sueñas con él, se te nota. Este hombre no se toca, más allá de tonterías, sedérate, de una vez por todas. Este hombre no se toca, te lo juro, amiga mía, defenderé tu amor como una loca. Este hombre no se toca, más allá de tonterías, sedérate, de una vez por todas. Este hombre no se toca, te lo juro, amiga mía, defenderé tu amor como una loca. Pues ahora va, siéntense y disfruten porque quiero saber si alguno de ustedes se sabe esta canción. Algunos, algunos la recordarán, en mi caso, fue de esas canciones que te acompañan en la infancia, de esas canciones que oyes y que siempre están cantando en la casa, ¿no? Y pues para mí fue así como que de esos despertares, ¿no? De esos despertares al amor, esa historia tan intensa. Y bueno, ¿para qué sigo? Aquí mejor, mejor me la van adivinando. Tómame o déjame, pero no me pidas. Si no estoy despierta, déjame soñar, no me beses en la vida. En la frente, sabes que te oí llegar, y tu beso huele a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño, y esquivas mi mirada en tu mirada. Tómame o déjame, ni te espío, ni te quito libertad. Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar, hazlo antes de que empiece a aclarear. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño, y esquivas mi mirada en tu mirada. Tómame o déjame, y si vuelves, trae contigo la verdad. Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival. Si es mejor que yo, podré entonces llorar. Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival. Tardo hahnale la mirada, trae contigo a mi rival. Se hablaba con mi rival. Va a estar aquí, comisnos un poco más pequeño. Es que junto con mi rival, trae contigo a mi rival. Cuidado tu l mina Chuchalo Chuchalo Gratogonos Estra Stato La vida pasa, el tiempo vuela, la distancia no se acorta, al contrario me envenena y me parte el corazón Me parte el corazón Las madrugadas son refugio de mi locura y los recuerdos me amenazan y me clavan por la espalda Tantas dudas, tantas dudas ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién te llenó de primaveras? Esos ojos que no me saben mentir Que no me saben mentir Que no me pueden mentir Dime quién, después de que quedaré callado Seré parte de tu pasado Tan solo eso seré Dime quién, arranca esa maldita duda Y sálvame de la locura Después me alejaré Yo me alejaré ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién te llenó de primaveras? Esos ojos que no me saben mentir Dime quién, después me quedaré callado, seré parte de tu pasado, tan solo eso seré Dime quién, arranque esta maldita duda y sálvame de la locura, después me alejaré Yo me alejaré Yo me alejaré ¿Por qué nos pasó? Yo me alejaré Mira el cielo Es tu casa en una nube Y aún pisas el suelo Más arriba Hay un ángel con tu cara y con tu voz Esa es tu vida ¡Huye, sube y vuela! El amor coloca y transforma lo que toca ¡Huye, sube y vuela! 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 Un mal presentimiento ¡Huye, sube y vuela! 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 Hablando con tu foto Y la melancolía Después de largas horas Por fin se asoma el día Pero mi fe se pierde Buscando mi agonía Una señal más clara Para entender la vida ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? Dejaste mil fantasmas Detrás de las cortinas ¿Qué te vas de tanto? Solamente un día No te costaba nada Cargar con tus manías Se te olvidó el aroma Y el hilo de tu risa Se te olvidó llevarme El corazón de mi vida ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, oh! Con tus manías se te olvidó el aroma y el lejo de tu risa Se te olvidó llevarme un pedazo de mi vida No te costaba nada cargar con tus manías Se te olvidó el aroma y el lejo de tu risa Se te olvidó llevarme un pedazo de mi vida Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mi dulce embustera La maldita primavera que queda de un sueño erótico Si, de repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespera como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin querer no piensa en ti Si, para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera Que corta así Para enamorarme pasa una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera me hace daño solo a mí Lo que a su paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Un te quiero y no te quiero Un te quiero y no te quiero Y aunque no quieras Sin querer no piensa en mí Si, para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera Que corta así Para enamorarme pasa una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera me hace daño Y 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 aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso tienes la experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós Adiós Nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiero estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso tienes la experiencia Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia Vuelveme a querer Yo solo pido tiempo para hablar Mentirse por orgullo no está bien Juramos no rendirnos sin luchar Vuelveme a querer No quieras esconderte a la verdad Herirse por amor nunca es perder Y amar es ser capaz con la verdad Vuelveme a querer Yo solo te prometo darte amor Por dentro sabes que esto no está bien Te juro que conmigo estás mejor Vuelveme a querer Aunque quedan mil canciones por cantar Tenemos muchas cosas que aprender La vida va a enseñarnos a volar Vuelveme a querer Entienda que ya sé pedir perdón Perdóname que todo va a estar bien Y yo voy a sanar tu corazón Vuelveme a querer Vuelveme a querer Si lloro no es por culpa Es por amor Fui ciega pero ya lo puedo ver Que amar nunca se rima con dolor Vuelveme a querer Vuelveme a querer Yo solo te prometo darte amor Por dentro sabes que esto no está bien Te juro que conmigo estás mejor Vuelveme a querer Aunque quedan mil canciones por cantar Tenemos muchas cosas que aprender La vida va a enseñarnos a volar Vuelveme a querer Entienda que ya sé pedir perdón Perdóname que todo va a estar bien Y yo voy a sanar tu corazón Vuelveme a querer Yo solo pido tiempo para hablar Mentirse por orgullo no está bien Juramos no rendirnos sin luchar Vuelveme a querer Entienda que ya sé pedir perdón Perdóname que todo va a estar bien Y yo voy a sanar tu corazón Vuelveme a querer Oh, oh... Oh, 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 oh Oh... Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias.